En Cadena Vial, atrévete con Javier Cárdenas. Oye, escucha que estamos montando la cocina y nos hemos dado cuenta que donde está el frigorífico Oiga, se ha equivocado, eh. Que no entra, no está entrando la parte del motor como tiene una especie como de chepita, no nos llega hasta el fondo. Os quitamos el azulejo que tenéis ahí o lo dejamos normal. Oiga, este es un bar, se ha equivocado, eh. Ya, pero tú has hablado con Carmen o no? No, no, este es un bar. Ya, es que te lo digo. No está hablando con Carmen ni nada, está hablando con la dueña del bar. Ya, te digo una cosa. Oye, se ha cortado, llámala otra vez, a ver si la mujer está, a ver lo que hacemos con esta. Dígame. Oye, que se me ha cortado. No, no, le he cortado yo a usted, que esto es un bar, que yo no soy Carmen, que esto es un bar. Me ha dicho Gonzalo que si cortamos también el tabique que tenéis en la cocina. Dígame. Oye. Dígame. Que estamos aquí donde José, que vamos a quitar el frigorífico que no nos entra el nuevo. Venga, pues quítenlo. Escucha un momentito, está Paco por ahí. ¿Qué Paco? ¿Quién eres tú, José? No. ¿Quién eres? Soy Juan Carlos. Oye, escucha, dile a Paco que se ponga un momento, anda. Vale, ahora, espera, sentado. Oiga. Oye. Mira, mira, escúchame tú a mí. Mira, este es un número que se ha equivocado, ¿vale? Ya se lo estoy diciendo dos veces y no me quiere hacer caso. ¿O cómo se lo tengo que decir? ¿En verso? Dile a Paco que se ponga... ¿Está tonto o qué? Que aquí no hay ningún Paco. Que le digas a José que se ponga, coño. Que aquí no hay ningún José. Que tenemos que tirar el tabique. Pues tirar el tabique y tirar la casa entera, hombre. Dios, es que no estáis nomás que vosotros por un lado y nosotros por otro. A ver qué hacemos con el frigorífico. Pero a mí que me cuentas del frigorífico. Que está aquí Carmen, que no podemos bajar. Pero ¿quién Carmen, hostia? Que no sabemos qué hacer. Pero tú a qué número estás llamando. Que me ha dicho Paco que te llame por teléfono. Que escuches, hostia. ¿A qué número está llamando usted? Me ha dicho Paco hasta mañana. Que me escuche a mí. ¿A qué número está llamando? Que me ha dicho Paco. Que te vayas a la mierda. ¿Qué? Que tengo mala cobertura, que se me cuelga. ¿Qué de que se me cuelga si estás diciendo que aquí no vive ningún Paco ni cobertura ni nada? Que vamos a ver que qué hacemos con el escombro que está aquí la dueña. Que esto no es, esto es un bar, señor. Aquí no hay escombro ni nada. Que a ver qué hacemos, que me han dicho que le subamos al frigorífico. Que aquí no hay escombro. ¿Tú quién eres, José? Que aquí no hay ningún José. Escucha, dile a Carmen que se ponga. A ver. Dime, José, dime. Que yo no soy ni José ni hostias. Que se está equivocando de números, se lo estoy diciendo dos veces. ¿Tú has hablado con Paco o no esta mañana? Que yo no he estado con Paco ni por... Pero dame los azulejos. Pero tú me estás oyendo a mí. Que no sabemos dónde empezar, si en la casa... Pero tú me estás oyendo a mí. Dime, dime, Ángel, dime. Que yo no soy ni Ángel ni hostias. Ahora te cojo un poquito mejor, dime, dime. Mira, que se está equivocando de teléfono. Que esto es un bar, no es ningún Paco, ningún José, ningún Pepe. Que no podemos ir al bar ahora porque estamos... Que está llamando a un bar usted. Espera, que te pille ahora mejor, ahora, ahora. Que me está llamando a un bar usted, se está equivocando de teléfono. Que nosotros no podemos ir ahora al bar, que tenemos que bajar los escombros. Pero, ¿quién quiere que venga al bar? Dile a José Luis que se ponga que tenemos que tirar esto. Que se está equivocando de teléfono. La madre que parió. Cámbiase de sitio, hostia, si tiene un teléfono de mierda... ¿Qué me está diciendo a mí? ¡Paco!